Muy románticos y tomados de la mano Justin Bieber y Hailey Baldwin se acompañan a todos lados, foto tomada de web por si aún no se convencían, captan a Justin Bieber paseando de la mano de Hailey Baldwin, con esto la pareja confirma su romance. 13. Tras la fallida reconciliación con Selena Gomez, JB se ha visto románticamente acompañado de su «amiga» por las calles de Nueva York y por si fuera poco ya se les vio besándose. 13. De acuerdo con Art 13, Justin Bieber y Hailey Baldwin andaban en una cita romántica por las calles de Nueva York, donde luego de comer sushi, el cantante se paseó de la mano de la modelo toda la tarde. 14. Para no pasar desapercibidos, el outfit de Hailey era tan vistoso como su romance, luciendo un traje denim con la firma Versace estampada, el que tuvo complementos básicos como zapatillas y un top blanco. 15. A su vez, Bieber por fin se afeito y lució un básico coordinado de playera y short en negro, gorra rosa, para tapar, su desaliñada cabellera rubia, así cp, unas pantuflas en blanco con calcetas en negro. 16. Un look cómodo para una caminata improvisada, felicidades a la nueva pareja, Ann. 16. Qué asina la tenima? 27.jar 27.jar 34.jar 25.jar 29.jar